Estamos trabajando en línea con los muchachos para rescatar la cuarentena. Todo esto con el beneficio de seguir educando a nuestros estudiantes con la finalidad de terminar correctamente nuestras actividades académicas. Ahora, vamos a la izquierda. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Palabra de Maestro. 15 de Mayo, Día del Maestro. Sente, por la educación al servicio del pueblo.